¡Ha hecho el tubo! Y otra que revuelve, no brillan como el sol, sentirás por esa mujer O me siguen sabiendo en la estación, mientras corren el sol con la rosa sin quemarte Son doce rosas que alaron con ti, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso, llorándote Son doce rosas que alaron de mí, darán amor que para mí Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer El cariño elevado, amoye ese orgullo, que solamente nos tundura más Un amor no se puede apagar, mirando en tu corazón Yo tampoco haces el amor, es que debes usarme volver a verme tal como lo pienso Son doce rosas que alaron con ti, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso, llorándote Son doce rosas que alaron de mí, darán amor que para mí Son doce rosas que alaron con ti, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un beso, llorándote Son doce rosas que alaron con ti, son doce rosas que te gritan fuerte Pero un dulce rosas que te gritan fuerte, te gritan fuerte, grita, huelé Vuelve hacia mí Son dos cerosas que hablarán por mí Y mil cosas pensarán Vamos ya que a esas fiestas no volvés Recuerda siempre que yo te adoré Son dos cerosas que hablarán por mí Y si no quieres buscarme Y yo me voy Y yo me voy con mis panas negritas Yo me voy para otra parte Son dos cerosas que hablarán por mí Y no, 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 no vuelvas Vida no vuelvas, te gritas Tú no vuelvas a buscarme Me voy para Para el negocio de Turco ¡Vaya hoy! Son dos cerosas que hablarán por mí Y mil cosas pensarán Mira mamita Y yo te digo negrita Me espero Y donde vine estarán Son dos cerosas que hablarán por mí Pero que vino, que vino, que vino, que vino, que vino aquí Ay, buscando esa rigura Mira vino de San Juan Son dos cerosas que hablarán por mí Aquí está el negrita Aquí está negra Y yo te digo Ay, contigo yo me voy para allá Son dos cerosas que hablarán por mí Son dos cerosas que hablarán por mí Ven a mí, mami, ven a mí Hay comida en mi vida Ay, ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Con dos cerosas que hablarán por mí Son 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 dos cerosas que hablarán por mí